Hoy se viene un dibujo erótico Lo malo es que me van a ver dibujarlo del revés Pero bueno, así es la cosita, amores Y discúlpenme si hoy no estoy muy lúcida ya que me dormí mucho Pero se intenta... Ojo, el macho lo gase Pero se intenta hacer bien la cosita, amores Venga, que vamos a ello Voy a ver si este borrador mancha A ver, espero que se vea bien todo Voy a probar a pintar aquí ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay, mierda! He arrugado toda hoja ¡Culo! Venga, que voy a dibujar Espero y deseo que se vea bien el dibujo Sé que la iluminación es una mierda Hablando, claro, mi habitación es la peor iluminada que te puedas echar a la cara Voy a tratar de levantar más la cortina Pues no se crean que entra mucha luz No sé, pues así nos quedan los feibes Pero no se me vea el cabezón No sé si ponerme las gafas Porque la verdad la iluminación no es que sea la mejor Venga Voy a dibujar Algo sencillo mientras os hablo, tío Primero voy a hacerle los ojitos hasta marrana Voy a intentar de que me entre un dibujo entero Así que no los voy a hacer muy grandes Porque si no, no entra nadie Pero necesito una regala para medir un poco esto Y así de paso practico, tíos Haciendo un dibujo Practico un poco Que no viene mal, amores Yo necesito medir siempre Porque no quiero que me quede un ojo más grande que otro Ay, madre Bueno, yo os quiero hablar de cosas Que de hecho ya os he hablado de ellas en otros vídeos Pero quiero volver a hablar de estas cosillas De cosas que se podrían catalogar paranormales Fallos en la Matrix Fallos en esta tercera dimensión Mierda, no he sacado el borrador y estaba borrando Espero no me haya quedado un ojo más arriba que otro Porque estoy pintando un dibujo Y resulta que lo haya hecho Porque como el dibujo tenía la carita así Estaba inclinada Pues yo no me había coscado ¿Y qué pasa, tíos? Pues que... Pues que estaba un ojo más arriba que otro Y ya lo había pintado con colores Y no se podía borrar Por lo tanto Pues se veía desproporcionadísimo, tíos Así que lo que hice fue taparlo con flequillo Y convertí a mi personaje en emo Bueno, no emo literal Pero que sí, que tenía el típico peinado de los emos, tíos Ay, me hubiese gustado que se le viesen los dos ojitos Pero... Pues es el problema de equivocarte en el tradicional, ¿no? El tradicional, pues tiene... Tiene sus complicaciones Tío, se me están cayendo ahora los locos de haber estornudado ¡Qué asco, tíos! ¡Qué asco, qué asco! ¡Mierda! Ay, por Dios No se van a ver los ojos tan detallados como los hago siempre Ni tan grandes Por el tamaño de la hoja, tíos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hoy os quiero hablarles de fallos en esta Matrix Miren Me acuerdo yo, tíos Que... Que yo me había ido para la cena de fin de curso Yo tenía 17 años Me había vestido súper mona, tíos Ahí con un vestidito blanco tipo diosa griega Que era corto, pero tampoco mucho Porque yo no... Yo me siento incómoda con ropa muy corta Bueno Salí de mi habitación Tras estar arregladita Y me fui Y justo cuando salí de casa Se cayó el espejo de mi habitación Como que alguien había estado conteniéndolo Para que no se cayera En el momento en el que yo todavía Estaba en mi habitación Mirándome en el espejo, tíos Y me lo contaron mis abuelos Porque cuando llegué ya no estaba el espejo Y dijeron que nada más que yo me marchara El espejo se había caído, tíos Que no pasó ni nada Ni un minuto Nada más salir de casa El espejo se cayó, tíos Estivo uniendo la mano en medio Disculpenme, no se estará viendo Y vaya cosa rara, eh Y que había debajo de ese espejo Bueno Pues había un mueble viejo Porque antaño fue la habitación de mi abuela Pero la usaba yo, tíos Porque me gustaba, tíos Había hecho mucha vida en esa habitación Y a mí me gustaba dormir en ella ¿Qué queréis que os diga? Y a mí me desaparecían muchas cosas Sí, siempre me estaban desapareciendo cosillas Y yo no sabía Qué demonios pasaba, tíos Pero me desaparecían cosas Y luego yo sabía dónde las había dejado De hecho Joder Pero luego Tío, qué asco de mocos Este bañuelo ya no sirve para nada Pero luego no las encontraba Como me olvidaba de ellas, tío Y ya veréis lo que pasó Bueno Como yo sabía dónde tenía ciertas cosas Pero no las había tocado Ni había visto si se vien ahí o no Y otras sí que sabía ya Que habían desaparecido Bueno Pues yo tenía 18 años Y estaba en clases Porque ya sabéis que yo fui a la escuela de arte A hacer decoración cerámica Que nunca terminé el curso Porque no me hicieron sentir bien De hecho Fui para atrás En habilidad de dibujo De lo mal que me hicieron sentir Que ya es que aún tenía experiencia En la escuela de arte Y... Y eso, tíos Que tenía un pelo en la boca Y qué asco Que yo me... Yo un día Como solo teníamos Como solo teníamos una clase No necesitaba material Íbamos a hacer una clase Creo de sumie quizás O pintar con el pincel En baldosines En azulejos Vamos No me acuerdo, tío Esto la estoy haciendo Como medio enfada Para cambiar un poco Las expresiones Y que no siempre Sean las mismas Cuánto llevo ahora Bueno Me ha salido una ceja Más arriba que otra Pues resulta que Que yo ese día No me llevé mochila No me llevé nada Me llevé nada Me llevé nada más Que mi pincel El que iba a utilizar El único que tenía Y la he hecho muy larga Me lo llevé metido En el bolsillo De la chagueta Que llevaba, tíos No llevaba más Bueno Pues ya cerca del final De la clase Yo estaba lavando Mi pincel, tíos Y os juro Que ahí falta Un cacho de tiempo Porque yo no me acuerdo Que hice Tras soltar el pincel Para que se secara Os juro Que no me acuerdo Es como que falta Ahí un pedazo De tiempo A ver Como me sale Este dibujo Algo falta Ahí, tíos Falta A ver La cara más estrecha Que es un dibujo Manga Ahora me saldrá bien La cara No se preocupen Ahora la están viendo Horrorosa Pero eso se va a mejorar Voy a hacerle La naricita Y Y no sé Qué pasó con el pincel Pero es que Lo dejé pa' secar Me olvidé Que existía Tíos Pero es que vamos Me olvidé No existía pincel Para mí Luego Íbamos de regreso A casa Yo iba acompañada Por una compañera De clase Tío Y dije En mitad Del camino Que me acuerdo Que me paré Y todo En un paso De cebra Porque íbamos a cruzar Porque íbamos a cruzar Que no tío No me gusta la expresión Que le estoy poniendo Y me dijo Limpieza total Vamos a hacer limpieza total En tu habitación Tíos Sacaron todos los muebles Y qué pasó Y qué pasó El último mueble Y lo metimos acá Fue el mueble ese Donde os dije Que encima estaba El espejo Que se había caído Yo siempre he pensado Tíos Me había olvidado De el tronco No me había acordado De Al dejarlo secar Me había olvidado Que existía un pincel Que yo había Lava un pincel Y que me lo tenía Que llevar para casa Me explican esto Tíos Esto no Esto no tiene Nada científico Que le dé explicación Ni naranja De la china Ni que yo hubiese ido De sonámbula En la noche Para coger el pincel Que encima Cierran con llave La escuela de arte No tiene explicación Amores No No me vengan aquí Los que no quieran creer A sacar sus explicaciones Porque no Y todas las cosas Que había ahí Ocultas Tío Que no Que no tiene Esta explicación Tíos No la tiene Yo no la encuentro Lo siento Quiero hacerle Como el hombro Muy subido Como que lo tiene Encorvado Hacia arriba Y por eso No se le ve El cuello Tan Tan largo Tío Tío Me ha salido Un estilo Pelo súper raro ¿A que sí? No me ha salido Tan cuqui Como otras veces Bueno Cosas de la vida Voy a meterle Unos pelos aquí Aquí no se nota Tanto la pestaña Voy a ponerle La parte superior De la cabeza Tío Ahora borro esto No sé si hacerle Cuernos No sé Ya veré Ya veré Cómo continúa Este dibujo Que ya sabéis Que yo cuando me grabo Me pongo nerviosa Y os iba a decir Algo más Pero se me ha ido Ah Otra cosa En esa casa Y aquí también Me ha pasado De hecho Me desaparecían Prendas La mayoría de veces Eran bragas Diréis que Hay un fantasma Pervertido O algo en tu casa No lo sé Tíos Pero la mayoría De veces Me desaparecían Bragas Y nunca me volvieron A aparecer Tíos Nunca me volvieron A aparecer Y Ojito Así que recuerdo Que me desapareció Un pantalón Que yo sé Dónde estaba Lo busqué Dónde tenía que estar No apareció Hasta un año después Justo en el lugar Donde tenía que estar Cepillos Que estaban en un sitio Un día me fui a peinar Y no estaba mi cepillo Me peiné con el cepillo De la Barbie Y al día siguiente Volvió a aparecer El condenado Y bueno Amores Y ahora Sigo contándoos Mi madre Tío Una vez Se encontró Unas bragas Suyas En En las escaleras Del piso Tíos No dentro De nuestra casa Sino lo que viene Siendo Afuera En las escaleras Que ya sabéis Las escaleras Pues si quieres Subes por ascensor O si quieres Por escaleras Pues estaban En las escaleras Tío Que iban a hacer Ahí unas bragas Nadie las ha echado Afuera Joder No tiene lógica Ninguna No me vengan Con tratar De buscar Explicaciones Y mi madre Y mi madre Se quedó Flipando Cuando La vio Y dijo Pero ¿Qué haces Esto aquí Leche? Una braga Suya Yo creo que Hay algún ente Depravado Porque ya os digo Que la mayoría De ropa Que me desapareció Era o ropa Interior O pantaloncillos Que me quedaban Muy ajustados A ciertas partes De mi cuerpo Me ha quedado Una oreja Más grande Que otra Si los ojos Me han quedado Un poco kawai No me ha salido Tanto con mi estilo De siempre Me ha quedado Como más real Bueno Así puedo hacer Diferentes estilos No siempre Los mismos Tío Y ya está Pa Pa Practicar Y eso Así Cambia las cosas Para que haya Para que no sean Tome dibujos Iguales Tío Con las mismas caritas Para que haya Un poco de diferencia Tíos Y bueno Ya seguir Contándoos Tíos Luego Esto Esto vais a flipar Bueno Lo primero Primero Quizás No tanto Pero lo segundo Vais a flipar Tíos Bueno Pues resulta Que yo Que yo Venía de la calle Hacía frío Y en ese entonces Yo sí usaba guantes Yo ya no llevo guantes Nunca Aunque me muera De frío Y Y estaba Abajo En el portal Tíos Y yo me estaba Quitando Mi guante Me quité Mi guante Y como que Alguien cortó Ese pedazo De tiempo Porque os juro Que no recuerdo Que pasó Con el guante Tíos Porque desapareció Por completo Desapareció Tíos Cortaron Un pedazo De tiempo En el que No sé Qué pasó Con el guante Espacio Entre yo Me quito El guante En el portal Cojo El ascensor Y me monto Pues ahí Entre cojo El ascensor Y me monto Y me quito El guante Un pedazo De tiempo De mi vida Desapareció De mi memoria Porque yo No sé Qué pasó Con el guante De las narices Desapareció De por vida Luego recuerdo Tíos Que Que bajé Y todo Otra vez Cuando llegué Porque cuando Luego subí A casa Dije Coño Y el guante Me di cuenta Ya estando Arriba De casa Que a mí El guante Me había Me había Desaparecido Que algo Raro Había Pasado Y bajé Pa' buscarle Porque yo Recordaba Que me lo había Quitado En el portal Troncos Y estoy Harta De la gente Que trata De buscarle Respuestas A estas Cosas Que sean Entre comillas Lógicas Y pierden Todavía más La lógica Porque no Y bueno Tíos Que lo que Os iba A decir Ahora Esto Esto Con lo que Vais A flipar Resulta Atentos Cachonditos Míos Que yo Me haya pedido Una visa Ese día No lo había Pasado muy bien La verdad Porque mi madre Me estaba obligando A ir a un curso Que no me gustaba Nada Nada No me acuerdo Si era de maquillaje O si era el de repostería Bueno La cosa Es que yo No quería Ir al curso Que fuera Y Y yo Pues para animarme Un poco Y ya sabéis Que mi comida Favorita Es una pizza Que sepa rica No de estas Congelas Del supermercado Que son Una mierda Bueno Pues me pedí Una pizza Al telepizza Y Y me vino el pizero Yo tenía un billete De 20 amores Para pagar la pizza La pizza Disculpen Y No sé si alargarle Bueno Entonces yo recuerdo Me dio la pizza Yo le entregué El billete Tío Le entregué El billete Le entregué Un billetito Muy majo Y La estoy haciendo Muy delgadita Tío Me he dado cuenta Que a pesar de que Yo quiero estar Más gordita Porque he adelgazado Mucho Ves unos 47 kilos Y mido Mido unos 67 Más o menos Estoy muy delgada Pero yo Naturalmente Estoy así No puedo engordar También os quiero contar Por qué Creo que soy tan delgada Naturalmente Porque mi peso Comiendo mucho Ha llegado a ser 41 41 kilos Por año Que me veían los huesos Y me sentía muy mal A ver Bueno A lo que iba Sigamos con lo que os estaba contando Que resulta Que Le entregué el billete Yo vi claramente Como el señor Cogía mi billete De 20 Y Lo guardaba Y me sacaba El cambio Y me entregaba El cambio Y él ya tenía Su billete De 20 Bueno Pues no sé Qué demonios Pasó Otra Otra parte Que como que Desapareció Tío Que yo me voy A la cocina Y resulta Que Budogast De verdad Que yo ahora Tengo el billete De 20 Más el cambio En mi mano Tíos Estaréis flipando Yo tenía El billete De 20 Sí Tíos Tenía el billete El billete Más el cambio Y hasta me sentí mal Dije Joab Tío Que el señor Nos ha llevado el dinero Leche Que me lo he quedado yo Pero yo vi Como el señor Se llevaba el dinero Y lo guardaba Y me daba el cambio O sea Que algo raro Pasó ahí No lo sé Tíos Pero me sentí Súper mal Porque dije Joder Que Que no he pagado Al señor Al final Por esto Que haya aburrido No sé Ni cómo No lo sé Pero bueno Que no Que no me No me busquen Explicaciones Porque no la hay Porque yo vi Como el señor Que no tengo La mente mala Ahí Que no me acuerda Se viene No Que yo me acuerdo Como el señor Guardaba El billete Tíos Que yo me acordaba Que yo me acordaba Tíos Me acordaba Y Ahora os voy a contar Lo del peso Tío Que vais a flipar Con esta revelación Espero a mi madre No le moleste Que lo cuente En un vídeo Pero bueno No creo que sea Nada malo Que se sepa Bien Mi madre es alemana Pero de padres españoles Mi madre nació En Alemania Porque En la época De mis abuelos Como que se Se ganaba más dinero Yéndote para Alemania Por lo que mi abuelo Decidió Que se fuera La familia Para Alemania Y Cuando mi madre Nació Porque mis dos abuelos Eran muy bajitos Mi abuela Era enana Era enanita Era muy bajita Y regordeta Y le dijeron Los médicos A mis abuelos Porque la analizaron Bien y tal Que mi madre De mayor Iba a ser Bajita Y regordeta Iba a ser Enana Y mi abuelo Que a veces Si era un poco Superficial Dijo Ay no Yo no Yo no quiero Que mi hija Se quede así Enana Y tal Y le dijeron Que iban a hacer Unos experimentos Con ella Así como lo digo Le dijeron Que estaban Experimentando Los alemanes Con personas Creo que De Italia Y de España Tíos Y estaban probando Experimentos Genéticos Me van a decir Que esto es mentira Pero es verdad Tío Y dijeron Que querían Probar Unas inyecciones Y tal En mi madre Que eran Como una Unos experimentos Que hacía No superhombres Pero mejoraban La raza Según me explicó Mi madre Que le contaron A ella Luego Pues mis abuelos Mi abuela De hecho Se negó Porque tenía miedo De los efectos Secundarios De que a mi madre Le pasara algo Que por suerte No le pasó Ninguno Al final Pero Mi abuela Lloraba Y todo Tío Pues no quería Que le pasara Nada A mi madre Y mi abuelo Como si nada Venga Venga Que recuerdo Que según Me contó Que primero Fueron Fueron Inyecciones Y ya después Pastillas Que se volvieron A España Y mi abuelo Se quedó En Alemania Para seguir Ganando el dinero Y mandárselo A España Y le mandaba Las pastillas También Bueno Pues lo que os Estaba diciendo Troncos Que Con estas Inyecciones Que le darían A mi madre Iba a mejorar Su altura Y no iba a estar gorda No iba a ser Ni bajita Ni regordeta Porque según Le habían dicho A mis abuelos Mi madre Iba a ser un retaquito Tíos Y con estas Inyecciones Iban como A mejorarla Que vamos Que yo no pienso Que sea malo Ser bajita Y gordita A mi ya sabéis Que me encantan Las chicas Bajitas Me parecen Adorables Y de hecho Mi personaje Angelique Me ha ido A 1.49 No llega A 1.50 Y mi personaje Duplica A 1.44 O así Que me encantan Me parecen Súper tiernas Tío Y Aunque Duplica Todavía tiene 13 años Así que puede crecer Un poquito más A lo mejor Llega No sé A 1.47 O así Pero que es muy pequeña Mi personaje Duplica Más todavía Que Angelique Eso sí Es súper pechugona Me encanta Duplica Porque tiene un gran carácter Tío Y a lo que íbamos Tíos Que mi madre Me contó Que con Con esas estas Le ayudaron A que no quedara Bajita Y gordita Y curiosamente Mi madre La única vez Que pudo engordar Un poco Tío Dijo Que cuando tomó Unas pastillas Para la depresión Y cuando se quedó Embarazada De mi hermano Que todo ese tiempo De siempre Ha sido Delgada Y yo lo compro Ahora que incluso Estando con la menopausia También es que ya Cuida la alimentación Pero come bien Tíos No pasa hambre Come bien Come bien Mi madre Tíos Lo que sí que a veces Toma infusiones Adalgazantes Y cosas así Porque la verdad Ella también es bastante Obsesiva con el peso A pesar de que es Delgada Pero eso Tíos Que mi madre Naturalmente Es muy Delgada No tanto Como yo lo era Pero sí Es muy Delgada No Yo Ya os digo Que jamás La he visto Gorda Solo un poco Subidilla De peso Cuando estuvo Embarazada De mi hermano Pero gorda Y Pues pienso Que yo naturalmente Tengo este problema De no engordar De pesar 41 kilos Troncos De manera natural Comiendo bien Y saludable Comiendo de todo Y hasta cosas De guardadas Que no debería comer Como dulces Y tal Que son Y ensanas Pues yo pienso Que se debe A que Pues Al venir De mi madre Que fue modificada Genéticamente Por así decirlo Ay Gracias Por Dios Pues ya Mis genes Venían Pues igual ¿No? Y por eso Tíos Voy a añadir Esto Quiero que sea Así Tíos Que se vea Y por eso Mi hermano Otro Otro más Mi hermano Pesa 43 45 kilos Mi hermano Es un fideo Tíos Usted es más Delgado Que yo Actualmente Pero Si Pesaría Como yo Porque Si es Hombre Lo que yo Como cuando 41 kilos Pues si es Hombre Es normal Que tenga Que pesar Un poco Más Por los Huesos Que son Más Densos Que los De las Mujeres No me Gusta Esto Que he Hecho Aquí Abajo No se Entiende Por lo que Mi hermano Y yo Hemos Heredado Los genes Modificados De mi Madre Y por eso No podemos Engordar Porque Yo Por parte De padre Mi padre Es ancho De espalda Tiene un poco Barriguita Pero no De esta Que sale De tipo Cervecero Sino Naturalmente Pues el de joven Era gordito Era Apuesto Pero gordito Tíos Y Corre Corre mucho Tiene las patitas Muy finas Pero la espalda Muy ancha Y un poco De la horcilla En las tetillas Y En la Arriga Y eso Pues Pues yo No he Heredado Su físico Tíos He heredado Rasgos De la cara Que no me Hace gracia Porque mi Cara se ve Un poco Más ancha De lo que Quisiera Y Y También Pues Vaya Dibujo Raro Pues lo De las Pantorrillas Finas Lo he Heredado Y el culo Pequeño Porque mi Padre Es la Planeje Del culo Pues tuve Que heredar Lo peor Macho Pero Luego Pues no Tío Yo vengo De que Mi padre Estaba Gordo De joven Y yo En cambio No engordo Con nada Tío Yo El único Momento En el que Pude Subir De pez Un poco Pero De forma Que Ni me Veía Gorda Que Me Veía Sexy Era Por Las Pastillas Que Tomaba Pa Los Nervios Porque Soy Muy Nerviosa Dios Pues Eso Que Si No Yo No Subo Ya Os Lo Digo Yo Que Me Conozco Bien Yo No Subo Con Nada Y Es Un Asco Porque Me Gustaría Verme Un Poco Más No Saludable Porque Tampoco Bueno si Cuando estaba Tan delogada Pues Había Gente Que Pensaba Que Si Hacia Bulimia O Anoresia Porque Supongo Que Si Me Veía Poco Saludable Pero Tampoco Es Que Tuviera Mala Cara Ahora De hecho Estoy Más Gordita Bueno 47 Kilos No es Que Sea Pero No Me Veo Saludable Porque Tengo Cara Enfermiza Siempre Las Pastillas Para Los Nervios Me Bajan Mucho La Tensión Y Me Dan Mareos Son Una Mierda Y Por Eso No Las Tomo Pues Todos Los Días Sino Cuando Me Veo Peor Y Esas Pastillas Son Una Mierda Tío Me Dejaron La Tensión Por Los Suelos Y No Me Mola No Me Mola Estar Así Mareada Siempre Con Ojeras Es Una Mierda Voy a poner Aquí Disculpen El Eructo Tío Estoy Acabo De Comer Me He comido Pollito A la Cerveza Han probado Alguna Vez El Pollo A la Cerveza Tío Eso Está Buenísimo Qué Mano Más Rara Le Estoy Haciendo A veces Algunas Manos Que Parecen De Ias Qué Mierda Esperen Estoy Por Hacérselas Diferentes Las Manos Son Difíciles Un Tampoco Un Tampoco Ya Una Diferente Futurismo ¿Qué pasa hoy, tío? Dios, dibujar manos es súper complicado. Pero complicado. A ver, no le hagas la palma tan así, ¿por qué no? No sé si ahí estoy brindando todo de poner mi mano ahí. A ver, que voy a hacerle las alas, tío. Bueno, quería hablarles también de cosas que tengo aquí, tío, mira. Sabéis que hay muchos youtubers de estos que hablan de temas que a mí me gustan y de cosas de espiritualidad y tal. Que dicen que las personas reencarnamos en este planeta para aprender. Tenemos que olvidar, aprender. Cuando yo lo veo una chorrada, esta teoría, yo no resueno con ella. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? De esto ya lo hablé más detenidamente en mi otro canal de alas del amor, que ahora mismo no me apetece subir vídeos ahí. Me apetece subir vídeos dibujando. No resueno con esta teoría que dicen todos como... Pues lo repiten siempre todos los canales y yo no resueno con ella. Porque ya sabéis que los oscuros, las élites, quienes gobiernan este mundo, el falso dios, tienen todo el conocimiento y nos manipulan como les da la gana. Hacen que la población sufra. Son los que provocan todas estas cosas que suceden. Se inventan enfermedades para meternos veneno en el cuerpo. Bueno, muchas cosas. Y ellos siempre tienen el conocimiento. Lo saben todo porque no olvidan. Los linajes, por ejemplo, de familias reales, ellos siempre tienen ahí su memoria. Que ya sabéis que están con las élites. Bueno, yo creo en muchas cosas, en restilianos y tal. Y aunque parezca una flipadera, pues yo creo en ellos, tíos. Y si no creen en estas cosas que les digo, sean respetuosos y no les digan nada. Ni me insulten, ni nada por el estilo. Bueno, a lo que iba. Pues, ¿qué sentido tendría venir aquí para aprender cuando todas las cosas sabias que hemos aprendido nos lo van a hacer a olvidar? Mientras que los malos siempre van a estar por delante porque ellos guardan todas sus memorias, tío. O sea, ¿de qué sirve aprender? Obtener la sabiduría cuando no la vamos a obtener del todo en cada encarnación. Ya que siempre están los oscuros que son los que tienen toda la sabiduría. Porque ellos no pierden la memoria, tíos. Eso no tiene sentido. Nos tienen vulnerables así, haciéndonos olvidar. Y de hecho, la barrera que recubre al planeta. Que yo ya dudo de la forma que tiene el planeta. No voy a hablar más de eso porque sé que es un tema bastante controversial. Pues, esa es la que hace el borrado de memoria. Es la que hace el borrado de memoria. Y esa barrera está para bajarnos la vibración, tío. Es una barrera que colocaron antiguos seres que vinieron aquí a usarnos de esclavos. Porque ya sabéis que somos ingeniería genética. No venimos del mono ni narices. Y ya sabéis que estas cosas que estoy contando van a ser un poco sensibles para algunos. Pero bueno, yo quería hablarlas. Y ellos pues colocaron eso porque venían de una civilización con mucha tecnología. Y lo pusieron. Esto está grabando, ¿no? No sé qué está bloteando. Para que la vibración de la tierra no se elevara ni nada naturalmente. Que lo está haciendo. De hecho, está venciendo a todo esto. Está viendo a mucha gente despierta últimamente. Gente, no sé, gente que me sorprende que hasta iban conmigo al instituto y me dicen Ahora comprendo mejor cómo te comportabas. Que ellos están despertando, meditan y muchas más cosas, tío. Y estoy contenta por eso. Estoy contenta de que haya gente, tíos. Que esté despertando a estas cosillas, jolín. Y eso, tíos. Que veo mucha evolución en la gente también viendo cómo está yendo con el tema progres. Y las mierdas que está haciendo Disney de inclusión. Veo a mucha gente abriendo los ojos que no está aceptando esta agenda. Esta agenda asquerosa de las élites. Sus mierdas progres. Inclusión forzada y todo el tingrado. Y que la gente está abriendo los ojos y no está aceptando toda la chuzna que le están metiendo. Que van viniendo variantes, no sé qué, de tal cosita de la que te tienes que pinchar. Pero la gente ya no se las está creyendo. La gente ya no se está pinchando el pinchazo del mal. No voy a decir más de eso. La gente está despertando. Un pincho en la zapatilla, tíos. Y yo me estoy sintiendo orgullosa de la gente y tengo fe en la humanidad, no como antes. A veces caiga un poco, tío. Y digo, mierda la gente cuando me viene alguien a molestar, tío. El otro día viro un mamarracho al grupo que tenía de Telegram que me salí porque no me sentía arropada. Tengo a mis personas de confianza y ya está, tíos. Pero en el grupo no me sentía tan arropada después de lo que pasó. Y un tío ahí pasando las fotos de mi blog, que ya sabéis que tengo desnudos, artísticos, las publico ahí. Y es sin decir que busca con ellos y las fotos yo misma las tengo en públicas. Vemos que la gente no tiene sentido en ninguno. Pero bueno. Yo igualmente me salí porque ya van varias personas que se están metiendo al grupo buscando molestarme, tío. Y no tengo ganas de tonterías. Quiero vibrar alto y estar bien. Así que paso de tosta chuma de gente y me quedo con mis tres personas que sé que son buenas de verdad. Y ha bañado el vaso, tíos. El otro zapatillo. Tendría que ver un poco por aquí. Voy a hacer así como un poco perdida. Ay, me cuesta la anatomía un poco, tíos. Ay, que no he dibujado el otro bracillo. Además, no se le vería tanto... Porque tiene el brazo como echado hacia delante si se fijan. Así que no se le vería ni el pecho, ni tal, ni el otro brazo. Pero lo que sí quiero hacer es como que sale el brazo de aquí. Es que quizás debería haber puesto más volumen aquí o más sacado el brazo. No sé, tíos. Y a lo que iba. Que si hay veces, pues, que hay personas que me tocan las narices y me hacen cagarme en la humanidad. Y luego me siento mal. Pero luego veo todas estas cosas de la gente que está despertando y me vuelve la fe en la humanidad, tíos. Y yo quiero que la humanidad venza al mal, joder. Ay, no me convence que me haya salido tan poco kawaii. Ay, pero bueno, así salió este dibujo, tío. Así salió este dibujo. ¿Qué se le va a hacer? Dios, se me caen los mocos otra vez. Pero voy a seguir contando lo que os tengo que contar. La barrera del planeta que te borra la memoria. No se reencarna para aprender porque los malos siempre recuerdan mientras tú estás olvidándose. O sea, por muchas veces que reencarnes aquí, a ti siempre te van a borrar toda la sabiduría que has obtenido. Por lo que los malos siempre van a ir un paso, no, 40.000 por delante, macho. Y eso no mola. O sea, ¿de qué te sirve aprender si luego te van a borrar todo por la barrera que recubre al planeta, tíos? La barrera que recubre al planeta. Voy a ponerme una hoja aquí. Para eso, para no mancharme. Y desde ahí la pusieron esos malditos para que estuviéramos vulnerables, más débiles. Y luego encima, con todo lo que nos envenenan en los alimentos, que nos meten grafeno. Luego en lo que nos fumigan, tío. Pues ya está. Estamos hechos una mierda y bastante está haciendo la humanidad. Aún con todo lo que nos están envenenando, tíos. Que bastante están logrando, joder. La trampa de la luz, ojo. Que te dicen de volver para reencarnar. No tendríamos que volver aquí para supuestamente aprender si es una trampa. Para recuerden, la luz, que de hecho es mi última historia que subí, que no es mi última historia como tal, sino que es vieja, pero que es la última que he subido al canal. Todavía no sabía estas cosas, ni me había puesto a pensarlas cuando las escribí. Y ahí dice que Jarumbio se va a la luz y que está viendo tías buenas. Lo más seguro es que fuesen arcontes y malas entidades ahí tratando de engañarle para que vuelva a reencarnar. Que ya sabéis que se alimentan de nuestra energía, del sufrimiento que nos hacen tener encarnados en esta tercera dimensión. Y por eso nos tienen aquí repitiendo y repitiendo, volviendo a renacer, no sé qué, no sé cuántos. Por eso nos hacen reencarnar, para tenernos siempre presos y tomar nuestra energía todas las veces que les dé la gana, macho. Tío, pero ¿qué tipo de mano de ella es esta? Hoy yo no sé qué demonios me pasa, no sé dibujar manos. Hoy estoy mierdolinga. Además le he puesto la mano muy grande a comparación con la otra, ya me he cabreado. Lo de la luz, tío, sirve para engañarnos. Si a ustedes, bueno, lo digo para un futuro, cuando ya sean abuelitos y les llegue su hora, no vayan a la luz. Si bien hay a un ser querido, es una trampa. No, tíos, no tienen que volver a reencarnar. Porque es una trampa eso, troncos. No, tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo cuidado. Y sé que es difícil, tío, porque nos tienen aquí engañaditos, que no nos dan la información. Tío, pues así la gente normal que luego cuando desencarne, pues las engañen ahí con la falsa luz y no sé qué, tío, qué dedo más largo le he puesto. Así no me extraña, tío. Qué culpa tiene la gente de no saber las cosas. Si nos tratan de ocultar todo siempre, pues no tienen la culpa de ser engañados, joder. Si está todo muy manipulado. El primado negativo, las pelis. Que te ponen las verdades a modo de ficción o de comedia. Uy, no le he puesto manga aquí a la que me fijo. Para que cuando tú las veas, te pienses, ah, esto lo vi en una película, no sé qué. Esto es mentira y se burlen, se enfaden. Así son las cosas, tío. Y si uno se cabrea cuando sabe las verdades, de que venga alguien y se diga, es que tú no tienes razón, porque esto es una peli, no sé qué, estás pirado. Te cabreas, no lo voy a negar. Te cabreas un montón. Ah, pero es que están súper engañaditos. Tío, a mí lo que me molesta es la falta de empatía de la gente. Me gustaría que las personas fuesen más empáticas. Porque si he estado viendo... He estado viendo... Yo analizo muchas veces cómo funciona la gente, este mundo. O sea, que sé que suena un poco locura. Pero muchas veces analizo el comportamiento de las personas. Es algo que no me gusta, pero lo hago. Y me pongo a ver vídeos, por ejemplo, que si del Dalas... Porque habla de... De famosillos del internet. Que a mí los cotillos, ojo, no me gustan. De hecho, los programas tipo Salsa Rosa y esa mierda siempre manda mucho asco. Que Salsa Rosa en España era un programa del faranduleo. De los cotillos y esas cosas. Y a mí me daban por saco, tío. A mí eso no me gusta, pero... Me ha salido la mano muy grande, tío. Tío, que está muy grande. Pero yo reconozco que me veo en los salseos que sube el Dalas. Porque así me entero de cómo se comportan las personas. Y me llevo unas decepciones, tío. Que no se hacen ni la más mínima idea de las decepciones. A veces digo, debo de dejar de ver estos vídeos. Porque me decepciono mucho del comportamiento de la gente. Cómo se traicionan unos a otros. Sí, tío, que los dedos estaban muy grandes. Cómo se traicionan en cuanto a uno le funan. Enseguida ahí le desprecian todos los que eran sus grandes amigos. Y no queremos vernos relacionados con un tío al que han funado. Pues parece que está la mano huesuda. Y me da mucha rabia eso, tío. Porque todos los famosillos. No todos, pero la gran mayoría son personas basura, tíos. Por ejemplo, un tío. A mí no me gusta mencionar a gente en mis vídeos. Porque no. Mi canal no es de polémicas. Y de hecho ni me acuerdo del nombre del tío. Si es Cuco o algo así. Bueno, es un tío del que ha estado hablando Dalas últimamente. Que yo no estoy de acuerdo con todos los vídeos del Dalas. Por ejemplo, él apoya las sías. Y dice que Britney Spears está loca cuando no lo está. Y otras cosas de él que no me gusta. Como siempre burlarse y encabrearse por las personas que creen en el horóscopo y en lo paranormal. Esas cosas de él me molestan mucho. No lo voy a negar. Y cosas de él. Pues hay cosas de él que no me gustan. Pero otras me parece que están muy en lo cierto. No nos va a gustar todo de una persona. Y yo tampoco voy a obligarle a Dalas a que crean lo que yo creo. Porque eso está muy feo. Pero estos vídeos que muestra tíos. De cosas que hacen los famosos que sigue todo el mundo. Me cabrea porque la gente más famosa tíos. En esto de los influencers, streamer y toda esta gente. La mayoría están podridos. Todos se dan la puñalada en el momento en el que pueden. ¡Qué asco! ¡Qué maldito asco! En serio. Dios me cabrea. Lo peor es que tienen sus hordas de seguidores. Que los apoyan cuando son una mierda de personas. Un tío que no me acuerdo de su nombre, tío. Que expuso el Dalas. Todas las mierdas que hizo. Se aprovechó de una chica borracha y drogada. La desnudó en público. En un streaming. Yo no sé cómo se le llaman estas cosas. Tío, mira que estoy escribiendo una historia. Un poco cuento. Que se llama La Gardeboya Streamer. Que a ver si la continúo, tío. Antes quiero terminar de pasar el capítulo de mi sobredosis de azúcar. Que tengo dos por pasar y luego ya tengo que escribir los siguientes. Pues eso, tío. Que se aprovecha de ella estando toda borracha. Habiendo como un coma etílico. Porque estaba inconsciente la chica de todo lo que había tomado. Se aprovecha. Y le hace cosas. Ya saben qué tipo de cosas. Mientras. Y la gente lo acepta. Y ve las cosas que pasan. Y se ve que gran persona. No sé qué. Pero qué pudridas están algunas personas. Estas son las partes que me hacen perder la fe en la humanidad. Tío. Cuando veo este tipo de cosas. Que estén apoyando a gente basura. Sí, tío. Los que di ojo más raro me ha quedado. Oye, no está mal, eh. Me gusta. Ahora los canearé. Y lo podréis ver. Que lo subiré, tíos. No sé qué hacer. Creo que lo voy a dejar así. Voy a poner. No, no le voy a añadir nada. Es que tampoco se me ocurre nada. No sé si ponerle algún lunar más. No, yo creo que así está bien. No creo. Me gusta mucho cómo me han quedado sus alas. Jolín. Mola que sí. Adiós. No. No sé, tíos. Yo creo que así estaría sin fondo ni nada. Porque tampoco se me ocurre que ponerle de fondo. Maldito gas, tío. Pero bueno, eso es lo que quería decirles, amores. Que hay cosas que me disgustan, tío. Este mundo de los famosillos. Es eso, tío. Al mal le gusta a los que están arriba. Que la basura y lo que nos dan peores cosas sea la que triunfe. Que por eso les dan como las facilidades. No que vayan a su casa y les digan como, oh, si vas a ganar seguidores. No, no, no. Sabéis que pueden controlar un poco el destino. No, el falso dios y toda esta gente oscura. Y les dan esas facilidades a esa gente de mierda que no vale nada para que sean los más vistos. Esta gente como el tío del que estoy hablando que se aprovechó de una chica borracha y la desnudó y todo en un directo. Bueno, y la hizo cosas equis. Que asco, en serio. Y toda esta gente o la mierda del reggaetón este vulgar que no aporta nada, que triunfe tanto. Que música que baja la vibración, tío. A mí me hace sentir muy mal. ¿Qué queréis que os diga? No sé si ponerle cuernos a la chica que sea medio demonio, medio ángel. Es que la estoy viendo y me gustaría ponerle cuernos. Al menos uno y que el otro esté como roto. No sé, voy a probar a ver si queda bien. Que a lo mejor queda de la mierda. Solo voy a hacer el bocetillo así, a ver qué tal. A ver qué tal queda. Uno se lo voy a hacer roto. Y este pues se lo voy a dejar así, tíos. Es que desde un principio quería ponerle cuernos. Se ve un poco raro porque sin referencia ni nada, pues cuestan de dibujar, tío. No sé, de hecho me está saliendo bien. Pero bueno. Hasta me hubiese gustado que fuese más grande. Que lo veo muy estrecho. Y de aquí pues como vendría saliendo otro. Pero este está roto, tíos. Pobrecita. Pobrecita. Se rompieron un cuerno. Tío, siempre, de siempre, tíos. Tío, qué mal me expreso. He dibujado como chicas de moño con cuernos rotos. Yo no sé por qué. Pero siempre lo he hecho, tíos. Y como que me atrae mucho esta estética de cuernos rotos. A ver qué haga esto. Estas marquitas que suelen tener los cuernos, tío. Ah, esta no se ha borrado bien. Voy a poner sombra aquí. Como que esto se mete por aquí así. Me mola, tíos. Me mola. Ya que tener las alas negras va a ser una diablilla. Pero bueno. Las vamos a dejar así. Que haya como diferentes mezclas de ángeles, demonios. Y ha bañado, tíos. Tiene orejas así muy raras. Así, tíos. Así lo vamos a dejar. Yo así lo dejo. Me gusta así ponerle aquí un poco de sombra en el cuerno. Para que se vea un poco más vistosillo. Y de paso aquí también me mola. A ustedes no les mola porque a mí me mola. Bueno, voy a parar el vídeo. Espero os haya gustado un montón. Lo van a ver un poco deformado porque no está precisamente así. Me cuesta colocar el trípode, pero bueno. Voy a esperar. Gracias.